¡Gol! ¡Gol de River! Lucas Ocampos con un golpe de cabeza. Los pelados de Almeida armaron la jugada del gol. Era un primer tiempo que se tornaba insoportable. A los 35 minutos de cabeza Ocampos. Bien Sánchez combinó con la furia. Aguirre fue al fondo de la cancha. Se le abría la pelota. Colocó el centro y el salto del pibe Diego Ocampos. Otra vez de cabeza como en el partido de Mendoza. Acaba de marcar el gol para River que no jugaba bien. Que no le encontraba la vuelta al partido. Que lo sostenía como podía al trámite. Y Ocampos de cabeza a los 35 minutos. Marca el primer gol del partido en la cancha de Huracán. En esa fría noche sin público gana River. River 1 desamparado de San Juan 0. Estábamos desamparados pero de fútbol. No pasaba nada en el partido. Bien Sánchez casi que de enganche. Pasó por primera vez Aguirre. Aguirre el centro alto y Ocampos. Que más que volante izquierdo es 9. Y otra vez de cabeza. Gana River 1 a 0. No pasaba nada. Pasó un volante. Un cabezazo. Y lo gana el equipo de Almeida 1 a 0. Casi que la manda para Aguirre. Va la furia. La tiene Aguirre. Va la furia. Domina Aguirre. Cambió la pelota para Cabenagui. Ya está. Tiró de media vuelta apenas afuera. Qué bien juega Aguirre. Los pelados de Almeida. De lo mejor que tiene River. En estas tres primeras fechas del campeonato. Digo esto por Sánchez. Por Aguirre. Por el pibio Ocampos. Lo tuvo Cabenagui. Se lleva la pelota Ocampos. Ahora coloca centro. Entró Sánchez. Gol. 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 De River. De River. Carlos Sánchez. Los pelados de Almeida. Los pelados de Almeida. Lo mejor. De River. Aguirre. Sánchez. Ocampos. Ocampos colocó el centro. Carlitos Sánchez. Se elevó en el área. De pica al suelo. La mandó contra el parante derecho del arquero. Jordano. Gana River. Ganan los pelados de Almeida. Cuando se está cerrando la primera parte del partido. Sánchez. El uruguayo. Claridad en él. Furia. Ganan Aguirre. Fútbol en Ocampos. Los pelados de Almeida. Ganan el partido. River 2. Esportivo desamparado. De San Juan 0. 80% gol de Ocampos. 20% de Sánchez. Hizo todo el pie de los volantes izquierdos. Fue a presionar ante la salida del saque de arco del arquero. Perdió el lateral derecho. Presionó. Fue por ese sector. El centro. Después solo Sánchez. Metió el cabezazo. Gana River 2 a 0. Demasiado premio. Empezó a jugar después del primero. Y ya se le corrió el maquillaje al equipo de San Juan. Tiene ganas de darle directamente al arco. Le pega a Cavallo de Zurda. Pegó en la barrera. Deriva la preta por el Chori Domínguez. La pierde que la marca de Barthes. La tiene Barthes. La soltó al área. Entró Lambartes. Cuidado. Coloca centro. Gol. Rosso. Gol. Desportivo desamparado. Rosso acaba de marcar el descuento. Se durmió el Chori Domínguez. Salida de River. Presionó Lambartes. Colocó el centro al área chica. Y el zaguero Rosso a los 15 minutos del segundo tiempo pone el descuento. River 2. Desamparados 1. Se los dije. Jugalo serio River y hace el tercero. Porque si te atacan, ojo con los sanjuaninos. Se durmió el Chori. Lo anticiparon. Pisó la pelota en falso. El cambio que habíamos dicho. Lo va a contar de Estallo ahora. La cuestión es que descontó el equipo sanjuanino. Recuerden ayer estudiantes frente a San Martín. Ganaba 2 a 0. Parecía baile. Entrenamiento. Y terminó 2 a 2. River ponete serio. Muy buena jugada de Ocampo. Se dejó a 3 por el camino. La cambió para Sánchez. Colocó centro. Entró Cabenagui. Tocó. Ahí está Domínguez. Gol. Gol. Gol de River a los Chori. A los Chori. A los Chori. A los Chori. Al gol del Chori Domínguez. Una muy buena jugada del Pibio Campos. Abrió a la derecha dejando 3 hombres por el camino para Sánchez. Colocó el centro. Tocó el torito Cabenagui. Definió el Chori Domínguez. Y River empieza a liquidar seriamente ahora sí el partido. A los 26 minutos del segundo tiempo. El Chori Domínguez en la cancha de Huracán River 3. Desamparados 1. Ahora está para discutir la figura. Si es Sánchez o es Ocampos. Jugadón del Pibio del volante izquierdo. Hizo todo Sánchez Cabenagui. No. Chori sí. Con todo el arco para él. A su favor. Jugá lo serio. Lo jugó serio. Y puso el tercero. Sánchez Cabenagui. Sánchez Cabenagui. Sánchez Cabenagui. Sánchez Cabenagui. Sánchez Cabenagui. Sánchez Cabenagui.